¿Cuál es la situación de este proceso? Desde el 9 de noviembre en todo el régimen Sierra, el Ministerio de Educación realizó la evaluación docente en su primera etapa. En la provincia de la SUA y resto de la región austral, el proceso de pruebas a los maestros se llevó a cabo con total normalidad y con masiva presencia.